Ahora vamos a practicar la hoja número 2 que ustedes tienen allí en las carpetas, material de estudio 7 y 8. Bien, entonces por favor tome su guitarra, haga el acorde de sol mayor, ya lo sabemos. Entonces vamos a tocar el ejercicio número 1. Lo escuchamos la primera vez para que usted tenga un referente y la segunda vez lo tocamos y tratamos de solfearlo con la nota sol. Para las damas les recomiendo que pisen la primera cuerda en el tercer espacio. Y ahí esa nota es un sol. A los caballeros el sol de la tercera cuerda de aire. Sol. Bien. Entonces va a sonar de la siguiente manera. 1, 2, 3, sol. 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 Observen que en el ejercicio 2 hay silencio en el primero y en el segundo tiempo. Vamos a acentuar el tercer tiempo que es un beat semifuerte. Entonces hacemos el mismo procedimiento y dice 1, 2, 1, 2, sol, 4, 1, 2, sol, 4, 1, 2, sol, viene ahora 1, 2, sol, 1, 2, sol, 1, 2, sol, 1, 2, sol, 1. Vamos al ejercicio 3. Aquí vamos a acentuar este segundo tiempo, ¿no? Que es un tiempo débil. Entonces estos ejercicios nos ayudan mucho a la lectoescritura. Por ahora estamos en lectura musical, pero es muy importante que ustedes tengan la lectoescritura como una herramienta básica para la creación, ¿no? Para hacer arreglos, composiciones, transcripciones, etc. Esto ayuda mucho porque lo afianza usted en la parte rítmica, ¿no? Entonces cuando usted vaya a tocar una obra, pues usted tenga claro los tiempos, ¿no? En fin. O cuando vaya a tocar con un grupo, un ensamble concertado, pues usted entonces ya entiende un poco de esta notación convencional. Bueno, entonces vamos a tocar el ejercicio 3. Y dice así. 1, 2, 3, y 1, sol, 1, sol, 3, 4, 1, sol, 3, 4, 1, sol, 3, 4, 1, sol, 3, 4, 1, sol, 3, 4. 4. Observen el ejercicio 4. Vamos a acentuar solo el primer tiempo. Esta negrita que está acá, pues ese es el acento métrico. Recuerden que siempre en todo compás el primer tiempo es fuerte. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio para que usted cuente, cuente los pulsos, los beats, los tiempos. Y dice 1, 2, 3, y sol, 3, 4, sol, 3, 4, sol, 3, 4, sol, 2, 3, 4, sol. Observen bien este ejercicio número 5. Mírenlo acá. Son pares de corcheas. Generalmente, pues eso se escribe más unidas, pero pues las pongo así para que ustedes las vean bien claras. La vemos en el ejercicio número 6. Es lo mismo, simplemente, bueno. Este ejercicio es muy importante porque estamos estudiando el primer estilo en el cuatro cuartos. Entonces, hablamos de bolero, estilo o tipo ranchero. Entonces, estas figuras... Más adelante yo les voy a explicar cómo se ejecuta en la guitarra. Y usted puede aplicarlas. Bueno, entonces vamos a escuchar y tocamos. Aquí puede tocarlas bajo y acorde, ¿no? Con la guitarra o puede rasguear hacia abajo. No importa. Bueno, entonces trate de escucharla y la toca la segunda vez. Vamos a hacerlo en un tempo un poquito más lento. 1, 2, 3 y... Sol, 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 sol. Tercero. Sol, 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 sol. Cuarto compás. Ahora tocamos. 3, y... Observen el ejercicio 6 Es idéntico al 5 Simplemente que acá ven unas barras Que para efectos de visualización Se recomienda escribirlas así Las cuatro corcheas En el primero y en el segundo tiempo Y luego en el tercero y cuarto Entonces la distribución se ve un poco más asimétrica Más elegante, más legible, más sencilla de leer Entonces vamos a hacerlo, vamos a repetirlo Vamos a tocarlo de una vez directamente Tome su guitarra por favor Listo, entonces vamos a tocar el ejercicio número 6 Directamente Acá en el ejercicio número 6 Un, dos, tres y Vamos a repetirlo Ahora rasguen hacia abajo En el ejercicio número 7 que vemos acá Encontramos pares de corchea Simplemente que en el cuarto tiempo hay una negra Entonces esto nos da diferentes posibilidades rítmicas La idea es que usted vaya comprendiendo esto Y lo aplique en sus composiciones Repito, si alguno de ustedes transcribe Es muy importante conocer esto Hoy en día un músico debe conocer técnicas de escritura Para la creación, la composición, los arreglos, en fin Bueno, entonces vamos a tocar el ejercicio número 7 Intentemos tocarlo de una vez Dos veces repetidas Un, dos, tres, y Sol, 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 sol Sol, sol, sol. Última vez. Sol, 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 sol. Observen el ejercicio número 8. Fíjense que hay en el primero y en el segundo tiempo cuatro corcheas. Dos pares de corchea. Y en el tercero y en el cuarto hay silencios. Entonces la idea es que contemos eso. Vamos a tocarlo directamente. Tocando con la guitarra y solfeando. Bueno, entonces dice así. Un, dos, tres, y. Sol, 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 sol. Un, dos. Sol, 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 sol. Tres, cuatro. Sol, 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 sol. Tres, cuatro. Sol, sol, sol. Vamos a repetir. Y. Sol, 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 sol. Tres, cuatro. Sol, 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 sol. Tres, cuatro. Sol, 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 sol. Tres, cuatro. Sol, 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 sol. Tres, y. En el ejercicio 9 encontramos dos corcheas justo en el primer beat, en el primer tiempo, en el primer pulso Es decir que en el segundo, tercero y cuarto hacemos silencios Entonces vamos a tocarlo directamente U, dos, tres, I Sol, sol, dos, tres, I Sol, sol, dos, tres, I Sol, sol, dos, tres, I Vamos a repetir Ahora, I Sol, sol, dos, tres, I Sol, sol, dos, tres, I Sol, sol, dos, tres Último compás Sol, sol, dos, tres, I Observen acá el ejercicio 10 Encontramos en el primero y en el segundo tiempo cuatro corcheas Pero en el tercero hacemos silencio y en el cuarto acentuamos dos corcheas Intentemos leerla directamente Un, dos, tres, I Sol, 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 tres Sol, 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 tres Sol, 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 tres Sol, 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 tres Repetimos Sol, 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 tres Sol, 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 tres Sol, 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 tres En este ejercicio número 11 encontramos en el primer tiempo dos corcheas En el segundo un silencio, en el tercero y cuarto pares de corchea Intentemos cantarlo y tocarlo al tiempo directamente y repetimos. 1, 2, 3 y... Sol, sol, 2... Repetimos... Son, 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 dos Son, 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 dos Son, 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 dos Son, 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 son Último, un Son, 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 son Bueno, finalmente, en el ejercicio doce que vemos acá Que ven aquí Encontramos, vamos a acentuar el primero y el cuarto tiempo Pero con pares de corchía Listo, entonces intentemos tocarlo directamente Repetido, ¿no? U, dos, tres, y Sol, sol, dos, tres Sol, 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 dos, tres Sol, 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 dos, tres Sol, 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 dos, tres Repetimos Sol, 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 dos, tres Sol, 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 dos, tres Sol, 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 dos, tres Sol, 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 dos ¡Gracias!